Pulso Ciudadano Analizando por ejemplo lo que pasó en la tormenta tropical Mich En Están, en la 12E En la tormenta Ida Que aunque fue bastante focalizada en San Vicente Y una parte de La Paja y Cuscatlán También terminó incidiendo en los deltas de los ríos El Jiboa y hasta en el Empa Entonces nos hemos ocupado de hacer investigación Estamos hablando con seguridad, con seguridad alianza Creo que estaríamos hablando de un promedio de 5 mil familias Eso me hace llevarle a una pregunta Ustedes ya tienen identificados, dijéramos, los albergues Para que en caso de una emergencia Hay resistencia ¿Qué pasa si una familia no quiere salirse? Simplemente dice, miren, no nos queremos ir Porque aquí nos va a cuidar nuestras cositas ¿Tienen ustedes los instrumentos legales Necesarios para, por la fuerza, dijéramos En beneficio de salvaguardarles la vida tras las arros? Interesante pregunta Por la fuerza definitivamente no va a ser posible sacar a estas personas Estamos apostándole más al trabajo previo que debería desarrollarse Porque eso es algo bien importante Nosotros le apostamos a que las comunidades en primer lugar estén organizadas Que sepan que las inundaciones que ahí se dan No son inundaciones comunes y corrientes Como por ejemplo las inundaciones urbanas Usted tiene... Se tapó un tragante Se tapó un tragante Se tapó un tragante, esa inundación le va a durar máximo dos, tres horas Las inundaciones en el Bajo Lempa son inundaciones de cuatro, cinco En la tormenta Están y en Mich fueron hasta de quince días Entonces nuestra apuesta es más a trabajar de forma articulada Con la Comisión Departamental de Protección Civil Y no solamente en Usulután, sino en todos los departamentos Yo creo que por primera vez en la historia los gobernadores y las gobernadoras En su calidad de presidentas y presidentes de comisiones departamentales Han hecho un excelente trabajo Los gobernadores son los que están presidiendo, dijéramos Las comisiones departamentales De Protección Civil Y los alcaldes y alcaldesas, tal cual lo manda la ley Ejercen la presidencia de las comisiones municipales Entonces nuestro trabajo se ha enfocado en la adecuada organización Así como tenemos un plan macro denominado Plan Invernal 2022 Hay particulares Exactamente, cada uno de los gobernadores y alcaldes Se ha ocupado de hacer su plan particular Enfocado en sus escenarios de riesgo también particulares Entonces el hecho es de que como no tenemos ningún instrumento legal Que obligue a una persona Le apostamos más a que los sistemas de alerta temprana funcionen Evacuar tempranamente, albergar tempranamente Proveer la asistencia humanitaria para que las personas se sientan motivados A salir de una zona de riesgo A una zona en la que se les va a brindar Abrigo, alimentación, seguridad, salud Pulso Ciudadano